Una vez más John Kelvin envuelto en un escándalo, esta vez sucedió en Pachacamac en un local de esparcimiento junto a Glenda Rodríguez, la misma mujer que hace semanas se lo denunció por haberla agredido. Pero antes de ver cómo el serenazgo sacó el cumbiambero cargado de este local, veamos cómo fue que empezó todo esto, y es que según las redes de ambos, ellos estuvieron durante el día pasándola bien. Brindaban con alcohol y disfrutaban de la piscina de este local, incluso el cantante daba sus mensajes motivacionales. Disfruten de la vida con más obstáculos y problemas que tengas, tú simplemente mira adelante, que sigan hablando, porque mientras más hablan, saben que tú estás avanzando. Él disfrutaba de la vida hasta que la noche cayó, y salió a relucir su verdadera personalidad, que fue captada por otros clientes del local. Aquí vemos al cantante al parecer un poco alterado, hablando con los trabajadores de este lugar, para que luego se muestre enfurecido señalando a la trabajadora, y luego vaya a servirse algo de tomar, mientras que su acompañante alistaba sus cosas. Pero desde cuándo estuvo en este lugar, hablamos con la seguridad del establecimiento, y esto fue lo que nos dijo. Dentro del domingo, justo me pasaron la voz, a tener cuidado con esa habitación, porque tal, tal, tal. Es decir que habrían estado hospedados desde el domingo, para que ayer lunes todo se salga de control antes de las 10 de la noche, y según esta otra trabajadora, habría sido porque él intentó agredir a Glenda Rodríguez. Sí, bueno, chica dice que viene diciendo, ah, me quiere pegar, me quiere pegar. ¿Y de cuándo han estado hospedados? Sí, han estado hospedados, ahí se quedaron. Y es que en estos videos se ve como Glenda aún está con ropa de baño, cambiándose mientras otras personas se le acercan para conversar con ella. Y a los minutos aparece nuevamente John Kelvin, quien le da un palmazo en el trasero y se pone al frente de ella, como discutiendo, alzando los brazos, mientras ella terminaba de cambiarse, hasta que un hombre va y trata de hablar con él, notándose el aparente estado de debilidad de Kelvin, para que después se le ve a un lado quitándose y poniéndose el polo nuevamente. Y después se ha llevado en brazos al auto de Glenda con ayuda del serenazgo. Y fíjense cómo lo meten a la parte del copiloto, prácticamente como si fuera un bulto. A los minutos, ambos parten hacia Lima, deteniéndose por el distrito de San Martín de Porres, para que Kelvin se baje del auto y empiece a miccionar en la vía pública. Y miren cómo se apoya en la pared tambaleándose, sin poder sostenerse de lo ebrio que está. Un estado deplorable que dibuja una vez más al John Kelvin que ya todos conocemos.